Muy bien Muy bien Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Hay que vivir este amor, sin miedo al dolor, es una muerte genial Y ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Hay que vivir este amor, sin miedo al dolor, es una muerte genial Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera Ya no quiero ser el mundo que te ama, que siempre te espera